...que andan y todas las variantes más que hay menos los que están ya a punto casas pero especialmente para aquellos que alguna vez dijeron no, tengo una reunión de trabajo, voy a salir y ya vengo se me echó a perder el auto, me quedé en pana, etc, etc, etc para todos los piratas esta noche, esto dice así ¡Estoy más arrojado! ¡Vamos Rivera! ¡Vamos Rivera! En días de la semana, en horas calculadas, pisamos la montera de un grupo de guirama, llamadas misteriosas, nosotros cantos tilos donde les hagan a los cantos, donde les hagan a los cantos los sacajes de la vida y el ancho, los sacajes de la vida y el ancho, un "-bueno, no chapters not severos". ¡Solo pirata, rueda la aventura, la frutita particulares, maldita animalización! ¡Solo pirata, rueda la aventura! ¡Solo pirata, rueda la absorbedlarla lo afecta! ¡Solo pirata, rueda la vida y el ancho auxilio! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!